Con su permiso, Presidenta. Esta reserva nos llama la atención en el sentido de que pudiéramos entrar en lo que los abogados denominan como un conflicto normativo. Lo decía bien el diputado que hace la propuesta cuando señalaba que había dos momentos en los que el transitorio existía. En el 2020, en la propuesta del presupuesto para el 2020 y en esta propuesta para el 2021, lo único que cambió de contexto es que se incorporó a la ley y antes no estaba en la ley. Voy a leer el siguiente párrafo del artículo 16 de la Ley Federal de Auxería Republicana, que además aprobamos. Y dice así. Se prohíben contrataciones de seguros de ahorro en beneficio de los servidores públicos con recursos del Estado, tal como el seguro de separación individualizado o las cajas de ahorros especiales. Lo anterior con excepción de aquellos cuya obligación de otorgarlos derive de la ley, contratos colectivos de trabajo o condiciones generales de trabajo. Nos parece que pudiera entrar en un conflicto normativo, ya esta redacción resulta confusa y si además le agregamos a algo que ya está regulado, ya está normado desde el artículo 127 de la Constitución y en la Ley Federal de Renumeraciones, entonces lo que tendríamos es una antinomia, es decir, un conflicto normativo que pudiera llevarnos a entrar en contradicciones y esto nos puede generar mayores dificultades. Me parece que estamos hablando de un asunto que pudiera parecer redundante desde el punto de vista de nosotros. La naturaleza propia de la normatividad que ya se estableció y que ya está regulando nos llevaría incluso a generar un precedente, porque estaríamos entonces sobre regulando en el presupuesto de aquí en adelante. Es decir, en cada una de las claves pudiéramos hacer referencia a las reglas de operación, a lo que marca la ley y así en cada una de las normativas, un poco para reforzar si se quiere, pero no creo que haya necesidad de reforzar la ley porque ya lo dice. En todo caso, me parece que habría que reflexionar en torno de si esto puede transitar o más adelante nos puede traer esto que en leyes llaman conflicto normativo. Esa es la percepción del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y por lo tanto nosotros creemos que podemos ir en contra, no porque la naturaleza propia de la revisión y la regularidad con que queremos manejar y proteger los recursos no deba de serlo, sino porque me parece redundante la redacción, ya existe, ya está protegido el presupuesto y esto me parece más un reforzamiento que no tiene sentido de ser. Es cuanto, Presidenta.